¿Qué es un plan de marketing? Un plan de marketing es sencillamente un plan de negocio donde vos vas a colocar en el mediano y en el largo plazo estratégicamente cómo vas a hacer para mercadear un producto. Veamos los pasos que se utilizan en un plan de mercadotecnia o de marketing. El primer paso que nosotros tenemos es algo que se llama el análisis situacional de la marca o de la empresa o del producto. Aquí vamos a colocar muy puntualmente cómo está situada la marca con respecto a todo el entorno. Aquí se hacen tres análisis. El primero es algo que se llama el análisis interno y externo donde el interno es las fortalezas y las debilidades de la empresa. Vos tenés que colocarla. El segundo análisis, o dentro de este análisis, perdón, vos tenés algo que se llama el análisis externo donde vos vas a colocar las amenazas y oportunidades a las cuales tu producto está expuesto. Luego tenemos el segundo análisis que se llama el análisis del entorno. Y este análisis está formado por dos cosas. Algo que se llama el microentorno, que el microentorno está formado por los competidores, los clientes, consumidores y proveedores, entre otros elementos más, pero estos son los más importantes. Y después tenés algo que se llama el macroentorno. El macroentorno es todo lo que rodea a la empresa que nosotros no podemos controlar. Como por ejemplo, las fuerzas demográficas, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y las fuerzas tecnológicas. Esos son los dos análisis primordiales. Hay un tercer análisis también que suele hacerse y que me parece a mí que es bastante interesante. Y es las cinco fuerzas de Porter. Las cinco fuerzas de Porter, básicamente, lo que a vos te dicen es cómo está tu empresa respecto a todo lo que son los elementos competidores, a la rivalidad que hay de competencia, y cómo está tu empresa respecto a los productos sustitutos y todo aquello que pueda complejizar lo que es la comercialización de tu producto. Una vez que vos has hecho el análisis situacional, vos ya podés plantear los objetivos de tu planificación estratégica del marketing. Es decir, tenés que colocar todo lo que vos querés lograr tanto en el mediano como en el largo plazo. Objetivos de branding, objetivos de comercialización, objetivos de publicidad, objetivos de merchandising si vos tenés un producto de consumo masivo, objetivos de visibilidad, objetivos de relaciones públicas, objetivos de temas de precios, objetivos en cuanto a la distribución y obviamente que tienen que haber objetivos en cuanto a la rentabilidad. ¿Se entiende? Entonces, una vez que vos tenés el análisis situacional, tenés los objetivos, ya podemos hacer las estrategias. Y las estrategias las vamos a colocar en tres niveles. Número uno, vos tenés que hacer tu estrategia competitiva. ¿De dónde la saco esa estrategia? La estrategia competitiva la vas a sacar si vos te recordás, hiciste algo que se llamaba el análisis interno y donde están las fortalezas, vas a identificar cuál es la fortaleza más fuerte que vos tenés. Esa fortaleza la vamos a llamar ventaja competitiva y la vamos a traducir en una estrategia. Ahora, tenemos tres estrategias competitivas genéricas. Una, laburar por precio. Dos, trabajar por ser diferente o líder. Y número tres, enfocarte en un pequeño nicho que está desatendido en el mercado. Tenés que ver, de todas tus fortalezas, tenés que ver cuál de ellas es la más fuerte y también puede funcionar como ventaja competitiva y puede encajar en uno de estos tres esquemas. Ahí vos tenés tu estrategia competitiva. El segundo nivel de estrategias que vos tenés es a lo que se llama las estrategias del marketing. Es decir, de cada objetivo que vos has hecho, vas a sacar, de cada objetivo de relaciones públicas, merchandising, precios, rentabilidad, todas las que mencionamos, vos vas a sacar una estrategia también. Ese es el nivel de la mercadotecnia. Y el tercer nivel es a lo que se llama las estrategias del FODA. ¿Qué significa eso? Si ustedes se recuerdan, hicieron un análisis, que nuevamente, el análisis interno y externo, lo que se llamaba el FODA, de ahí vos vas a cruzar las variables para poder tener estrategias FO y FA, cuando vos cruzas fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, y DO, DA, cuando vos cruzas debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas. De ese cruce de variables, te tiene que salir estrategias. Ahora, estas estrategias no siempre son todas validadas. Tenés que verlas que realmente tengan una coherencia y consistencia con aquel producto que vos estás queriendo comercializar. Bueno, una vez que vos tenés las estrategias, tenés que hacer a lo que se llama la planificación operativa. Y esto te lo coloco con un ejemplo. Me voy a inventar. O sea, vos tenés un objetivo que decía crecer 30% en ventas. Bueno, ese es tu objetivo. Bien. Vos lo estrategizás eso. Ok. Colocar publicidad por valor tanto para poder, a través de la comunicación, crecer 30% en ventas. Eso ya es una estrategia. Ese objetivo lo has convertido en una acción. No. Y que esa acción te está determinando una estrategia. Bien. Esa es tu estrategia. Ahora, esa estrategia tiene una parte operativa. ¿Cuál es la parte operativa? Bueno, todas las acciones que vos vas a hacer para que eso se desarrolle. Si estamos hablando de esa estrategia, por ejemplo, colocar publicidad de crecimiento. Bueno, ok. Número uno, idear una campaña publicitaria. Número dos, contratar un equipo que te haga la campaña. Número tres, colocar un mensaje. Y así, vas desglosando, si querés decirlo, digamos de una manera muy sencilla, en el día a día, cómo vas a hacer para que vos, a lo largo del tiempo, puedas cumplir la estrategia esa que te has propuesto. Cada estrategia tiene que tener su planificación operativa. Donde, digamos, en un año, dos años, vos tenés que decir todas las acciones que vas a hacer para que cada estrategia se cumpla. ¿Sí? Bien, después vos tenés algo que se llama los presupuestos, que es un paso más, que en realidad este paso se hace junto con la planificación operativa. En cada acción que vos vas a hacer, tenés que colocar un presupuesto. Si una campaña publicitaria te cuesta X, bueno, tenés que colocarlo eso. Si una campaña de merchandising te cuesta tanto, tenés que colocar ese valor. Si una campaña de estrategia digital en redes sociales te va a costar 10, colócalo eso. Y mejor si lo desglosás por cada red social, en cuánto vas a gastar, tu publicidad en Google, pero tenés que ponerle presupuesto a todo. Absolutamente todo. Hay algunos planes de marketing que también comienzan primero por el presupuesto y luego por todos los pasos que hemos visto. ¿Por qué? Son empresas que no tienen mucho presupuesto y tienen que ajustar la estrategia al dinero que tienen. Bien. Bueno, una vez que ya hemos hecho el análisis de la situación, tenemos los objetivos, tenemos las estrategias en sus tres niveles, tenés tu planificación operativa y tenés tu presupuesto, empezamos a hacer los controles. ¿Qué significa esto? Bueno, vos has hecho una planificación operativa, ¿no es cierto? De todo lo que vos tenés que hacer el próximo año o los próximos dos años. Muy bien. Tenés que hacer un control, un checklist de las cosas que se van cumpliendo. Y las que no se van cumpliendo, obviamente, ¿qué van a decantar en que la estrategia no se cumpla? No se cumpla, perdón. Es por eso que el control es una de las partes más importantes. ¿Sí? Bien. Y finalmente tenemos algo que se llama las acciones de contingencia. Las acciones de contingencia es justamente cuando en la operatividad hay cosas que no se han realizado. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que vos tenías un objetivo de branding, es decir, de valorización de marca, ¿no? Y tenías que colocar mucha publicidad, hacer mucha comunicación, muchas relaciones públicas. Y has hecho algunas cosas, pero no has terminado, no has hecho todo lo que había que hacer. Ok. Claramente, al terminar tu plan, o de aquí a un tiempo, te vas a dar cuenta que tu marca, digamos, no tiene la repercusión que debería tener, no tiene la reputación que debería tener. Ok. Hay que reencaminar la estrategia. Reencauzarla o rehacerla, porque claramente esa estrategia no funcionó. ¿Bien? Bueno, yo lo que te he dado ahorita es una simplificación de lo que es una planificación del marketing. Hay libros muy, al pie te voy a dejar un par de libros que son muy interesantes. Es una disciplina esto, ¿no? Es algo bastante amplio. Yo te he dado algo muy hiper simplificado. Te he dado los pasos que tú tienes que seguir. ¿No? Yo aquí te dejo algunos libros. Bueno, si deseas recibir contenido relacionado, envíame la palabra branding para recibir información. Muchísimas gracias. Gracias.